Ya tenemos aquí para ver y comentar el último folleto con todas las ofertas y novedades destacadas de la sección de Bazar de Lidl para la próxima semana. Estarán disponibles a partir del lunes 25 de noviembre del 2024 y finalizan el domingo 1 de diciembre. Y como siempre te recuerdo que puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas ver o leer a tu ritmo cualquiera de los artículos de Bazar que no haya mencionado. En cuanto a la decoración para navidad encontramos este adorno para árbol de navidad que lo compone 51 piezas, 5 modelos a escoger además incluye cordón para colgar. Entre ellas encontramos bolas, copo de nieve, bombillas, fijación de estrella y todo ello por tan solo 5,99€. Mirad que cosa más bonita, 3 modelos de pueblo navideño con luces LED. Para interior 8 melodías navideñas temporizados de 6 horas el cual incluye pilas a 8,99€. 4 modelos a escoger de estos cascanueces, lo podemos escoger en unidad o en set a tan solo 2,99€. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Siguiendo con la decoración navideña encontramos este farol con luces LED además de música. Este es para interior con luces blancas muy cálidas, rebolino de nieve automático, 8 famosas melodías navideñas, incluye pilas y tendremos 3 modelos a escoger. Sus medidas incluidas la argolla son 13,5 x 13,5 x 30 centímetros a tan solo 9,99€. También lo tendremos para comprar de manera online desde la página web lidl.es. Gracias por ver el vídeo. Gracias. En cuanto a los artículos de bazar para nuestra cocina, encontramos esta olla de hierro fundido con tapa con pomo atornillado de 2,8 litros de capacidad, dos modelos a escoger. Y esta es apta para horno de hasta 240 grados y compatible con todo tipo de cocinas. Esta tiene una medida aproximada de 21,5 x 9,5 centímetros. Estará a 29,99€. Te recuerdo que tiene aplicable un descuento desde su página web. Solo tenemos que poner el código descuento Lidl Hierro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!